Sin fronteras con Reina Luna. Hola, ¿qué tal? Soy Reina Luna. Bienvenidos a las noticias. Iniciamos. Elementos de la octava zona militar decomisaron en efectivo 2.345.000 dólares y un poco más de un millón de pesos. La fuerte cantidad fue encontrada en maletas, cajones y anaqueles en un domicilio de la colonia Viveros en Nuevo Laredo. Hay dos personas detenidas. Si eres una persona beneficiada con DACA, hay algo que la Unión del Pueblo Entero quiere que sepa si es evitar pasar por algún punto de revisión migratorio en auto, autobús o avión. Hay una alerta expedida por esa organización pro-inmigrante, pues asegura que la patrulla fronteriza podría detenerlos por horas o incluso por días. La policía de Macalena arrestó a un oficial del departamento del sheriff del condado Hidalgo bajo cargos de daño contra un niño. Un juez le dio una fianza por 5.000 dólares a Emilio Zavala, quien ahora se encuentra en libertad, pero bajo investigación, la oficina del sheriff le ha retirado de su cargo, al menos temporalmente. ¿Acaso el amor a México termina en el Bravo o en el Suchiati? No, el amor a México no sabe de geografías, es sin fronteras y esto queda demostrado con el gran apoyo que nuestra comunidad y varias otras en el extranjero están demostrando. Hay varios trailers de diferentes ciudades listos para cruzar la frontera hacia México y llevar la ayuda a las personas afectadas por los terremotos del pasado 19 de septiembre y las consecuentes réplicas. Pedimos su apoyo para encontrar a José Manuel Sánchez Benítez de Michoacán. Él desapareció en la ciudad de Vallejo, en California, Estados Unidos. Ocurrió a principios de este mes de septiembre, si usted sabe de él, informe a Sin Fronteras. Les recordamos que transmitimos desde Brownsville, Texas, por Estrella TV, en el canal 23.2 Aire y 811 Cable, pero puede vernos en redes sociales en Reina Luna Sin Fronteras. Saludamos con mucho gusto a nuestro auditorio del sur de Texas, norte y centro de Tamaulipas, norte de Nuevo León y de Coahuila, donde llegamos por aire. Nos vamos al clima. Temperatura máxima en Brownsville, 92 grados, Macale, 97, Río Grande City, 98, cruzando el Bravo, Camargo, 36 centígrados, al igual que Reinoza, mientras que en Matamoros, 33 grados centígrados. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenas noches, Tamaulipas.